y muy buenos días amigos bienvenidos a la transmisión de épica tv hoy día viernes 31 de diciembre del año 2021 hoy cerramos el año con todo tenemos cuatro hipógramos en simultáneo y también tendremos strong speak fight así que vamos a jugar vamos a apostar al estrellas pifar recuerden que es una jugada minia por un dólar hoy 31 de diciembre 12 por ciento de take out y las carreras comienzan en la octava del aro el par es la pata a lo vamos a ver en pantalla en segundos la pata b es la octava de godfrey impar la pata c es la novena del aro el par la pata de la tercera en santanita par y la pata e la tercera en golden gatefield así que ahí están las cinco competencias vamos a ver los tickets ahora el equipo de épica tv y está el ticket de este servidor por 108 dólares 108 dólares el ticket este servidor en la pata b el cinco mis abramet como base como línea y ahora vamos a empezar el pronóstico para la jornada del estrellas pifar primera competencia para el estrellas pifar pata a que es la octava en la oro el par es un álbum por 48 mil dólares para caballos de tres y más años una milla y un 16 a 2 mil 700 metros en arena me voy a quedar en primer término con el número 2 el callo ratify el de britán y rosa el congevían toledo un caballo que viene de ganar tres de sus últimas cuatro presentaciones en su última ganó galopanda un starter por 40 mil trabajó el kilómetro en un minuto dos segundos un quinto lo hace muy bien en la distancia en la pista del oro el par y creemos nosotros que debe ser el lógico a ganar la competencia sus rivales el número 6 big venezuela el de bruno tesore con juan de dios acosta segundo a tres cuerpos en su última presentación un lote parecido a este un caballo que se ha visto muy pero muy bien en la pista del oro el par baja 100 metros en comparación a su última carrera este caballo venía cansado un poco entró a la recta final en punta y empezó a abrirse empezó a abrirse y creemos nosotros que por eso perdió la oportunidad de ganar sin embargo ante este grupo con 100 metros menos estará decidiendo la prueba y en tercer término el callo take el de irving vélez con carlos eduardo lópez viene de tres cuartos consecutivos en lotes parecido al que va a enfrentar esta tarde va a correr de menos a más cuidado que pudiera atropellar con fuerza 2 6 5 en la pata de la estrona peak five pasamos a la pata b es la abundancia stakes para yeguas de tres y más años cinco furnos mil metros en la grama aquí decidimos jugar una base para el estrona peak five no es nuestra base en ghost prim par pero teníamos que buscar una base para el estrona peak five se trata de misaura met la eduor prisa júnior con luis aes viene de ganar este ego por tres cuerpos en excelente forma regresando a la pista de ghost prim par de la grama donde lo ha hecho bastante bien 10 victorias en 26 salidas una lleva muy bien trabajada montan a luis aes que está encendido es el líder de la estadística actualmente y creemos que va a ser muy difícil que la derroten si toma la delantera será difícil que la derroten esta tarde de fija y el iname jaura met en la pata b del estrona peak five pasamos a la pata c que es la novena competencia en la europa la última competencia del año en el hipódromo de la europa un cleving de 8 10 mil dólares condicionados para yeguas de tres y más años complicada la prueba por lo discreto del grupo me quedo con la número 2 a berlin la pupila de michael gorjan con jaime rodríguez viene de arribar tercera siete cuerpos en su última presentación en 16 mil la bajan a 10 mil tiene velocidad lo ha hecho bien en este hipódromo lo ha hecho bien en la distancia creemos que si toma la punta será peligrosa en la carrera su máxima rival la número 10 la yegua minetonka la de john broad con sabiér pérez esta subió de lote en su última presentación y no se lució arribó cuarta en esa ocasión lleva buen puesto de partida es cierto que en la distancia tiene de 1-0 que no ha figurado pero el puesto de partida hoy tiene le da un chance extra a esta yegua y como tercera marca la número uno la yegua debilish affair la de robert bukelech con forest boy la carrera hay mucha en la carrera hay mucha velocidad de esta yegua se va a quedar en los puestos secundarios le quitan las gringolas en esta oportunidad va a atropellar con fuerza y yo creo que de reaparecer bien estará metida en la pelea en los metros finales 2-10-1 en la pata c que es la novena del aural park pasamos así a lo que será la pata d es la tercera competencia en santanita park median special way por 67 mil dólares para yeguas de 3 y más años la distancia 6 furlong 1200 metros en arena me quedo en primer término con la número 6 la yegua feeling graceful la de billes park con flavian pratt cuarta tres cuerpos y medio en su última presentación trabajó cuatro funciones en 53 tiene velocidad un buen puesto de partida y con la monta del francés es número puesto para estar en la pizarra en esta tercera competencia de santanita su máxima arribar oldian in la pupila de sean mccarthy con taylor beis debutó arribando a tercera muy cerca solamente dos cuerpos en cuarto está muy bien trabajada de mejorar el debut yo creo que sería la ganadora pero corre la número 6 que tiene un poco más de velocidad que ella y por esta razón la vamos a indicar como segunda marca y en tercer término self isolation la de duc o'neill con mario gutiérrez segunda pescueso en su última presentación lo hizo en los alamitos vuelve a la pista de santanita par donde debutó y arribó tercera tres cuerpos está muy bien trabajada y no podíamos dejarla afuera queríamos colocar solamente dos yeguas aquí pero no puedo dejar afuera este yegua con mario gutiérrez así que 6 3 y 2 en la pata d que es la tercera de santanita par y así pasamos a lo que será la pata e que es la tercera en golden gate field es un claiming de 10.000 a 12.500 dólares condicionado para yeguas de tres y más años me quedo con una fórmula de tres también crystal proof la de clifford de lima con frank alvarado es cierto que en su última fracasó arribó octava ocho cuervos pero fue un lote de algo de 43.000 la bajan a reclamos de 12.500 trabajo bastante bien mostró velocidad hace tres carreras atrás donde tuvo victoria si vuelve a hacer esa misma carrera tomar la delantera y la dejan crecer creo que será difícil de derrotar su máxima rival la llevo austrian navy la de steven speech con catalino martínez par de cuartos consecutivos en lotes parecido al que va a enfrentar esta tarde trabajó el kilómetro un metro tres segundos un quinto una y va que va a atropellar con fuerza en los metros finales y en tercer término la número 6 traffic stopper la de gary grainer con william antollori segunda solamente cuerpo y medio en su última presentación mostrando velocidad yo creo que es la que va a perseguir a la llevo crystal proof en las primeras de cambio así que cuidado con ella 5 1 6 en la pata e de la estrona pig fight muchísimas gracias por acompañarnos en la estrona pig fight de hoy 31 de diciembre vamos a ver si puede superar el monto de los 100 mil dólares son cuatro hipógramos en simultáneo laurel park goffrey par santanita par y golden gate field no sea parte de la sintonía que ya venimos con el show de pronóstico pero de goffrey en park y y y y Gracias por ver el video.